Me queda un porciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me han dado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti, borracho a tu vista me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendia, jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pie rogándote En el tequila ahogándome, los muchachos están invitándome a salir La paso bien, pero siempre termino extrañándome, en el tequila ahogándome, ey Las morritas destiándome, ey, que donde la peda hoy, pero Me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco es salvo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies y me parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Debes estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Baby llegó nuestro momento Baby llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú es la que ganó Mami tú es la que ganó Pagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Tengo pensado Todas las noches Pero los borro Pa' quedar listo Ese más rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mis perros El alma Que vuelvas Que vuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo De abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Con el alma El alma Que vuelvas Contigo ¿Quién me trata mejor? Mi hija Mi hija tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará Como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan Como en pendiente Soy un maquinón Pero me tenía rente Me sentía fea Como Betty Y ahora estoy pretty Y ahora estoy pretty Y la de cojándome En la botella Amor Directo pa' la cama Pa' que me lo hagan como ves De verdad no sé Por qué carajo Pa' que lloré Si ahora me doy cuenta Que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey Ya no extraño La vida que tenía Cuando pienso En lo que decía Mi hija tenía razón Dijo que no iba a encontrar Uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi hija tenía razón Cuando dijo que nadie Me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Cuando así empiece a enamorarme Y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Aunque me vela ver tu foto Me lleno a mi corazón Yo lleno a mi corazón Yo lleno a mi corazón Yo lleno a mi corazón Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé Lo que te pido Véndame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé como quererte Dime que si Dime que si Voy a tenerte ¿Qué voy a hacer? Para decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Si tú ya estás cerca De mí Tiemblo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco Soy feliz Todo en mi cambio Y a todo el mundo Solo le hablo De este amor Y me volvió Un romántico Un soñador eterno Que mira a las estrellas Te juro Las ponía en tus manos Que pudiera Y me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas Se hacen eternas Cuando te quiero hablar Me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Que me muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Me volví un romántico Un soñador eterno Que mira a las estrellas Te juro Las ponías en tus manos Si pudiera Me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las horas Se hacen eternas Cuando te quiero hablar Me gana la vergüenza Me paso todo el día pensando ¿Qué te voy a decir? Que me muero en el intento Y sigo siendo Un soñador eterno Llevo varias noches Visteándome el dolor Rogándole a Dios Que me devuelva tu amor De bella vez bloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto Pa' explicarte Que la regué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor dime que sí Dí que sí Por favor dí que sí Por favor dí que sí Por favor dí que sí DJ Alejandro Barrera Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol A las heridas Que por dentro estoy Curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Volví al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices Mentiría Conclusión a ella le tengo amor Y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronte Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Música Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir, voy desde el lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará, voy desde el lado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré, desde el lado y sin amor DJ Alejandro Arre Yo seguiré, desde el lado y sin amor ios domenices Porque despierto y no me дело De cuando yo se время Gracias.